Vamos a hablar en Doctor en Casa del dolor y del dolor que viene desde problemas músculo-esquelético. Uno de los más frecuentes de esta área es el lumbago, dolor de espalda. El dolor de espalda, como todos los dolores, tiene varias áreas que tenemos que mirar y a las cuales tenemos que trabajar. El área del dolor físico y el área emocional. Estamos hoy día en el programa con Alejandra Rodríguez, psicóloga y directora del Centro del Dolor. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Alejandra. Bueno, fíjate que es una de las causas más importantes de consulta en la traumatología, en urgencia, y también es una de las causas más importantes de licencias médicas hoy día en el país, el lumbago. Como yo decía, nos gustaría poder introducirnos en este tema, en todos los dolores músculo-esquelético, desde el área somática del dolor, pero también desde las emociones que están detrás de estos problemas. Perfecto. Bueno, el lumbago crónico es la segunda causa de ausentismo laboral en Chile. Y los costos no solamente son a nivel país, sino que costos personales, el entorno, familiares. Hay costos sanitarios y no sanitarios, Claudio. O sea, lo no sanitario apunta a que el dolor físico persistente, en este caso, por ejemplo, lumbalgia o dolor en el hombro doloroso, rodilla, va generando costos enormes, como trastornos del ánimo, depresivos, trastornos ansiosos. Esos son los costos sanitarios, insomnio. Y además hay costos no sanitarios, que son los costos económicos, aislamiento social, ausentismo laboral, etc. Correcto. Ahora, detrás de esto, claro, están todos los costos, significa personales, familiares, laborales, para la misma empresa, que va perdiendo horas de trabajo, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Pero fíjate que en la etiología de esto también hay un montón de cosas que están relacionadas con hábitos que tenemos nosotros y que tienen que ser corregidos. El tema, por ejemplo, desde la postura, desde cómo nos sentamos en un sellón, en una silla, hábitos, por ejemplo, de alimentación directamente, y así de una, el tema de la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay modificaciones en nuestros hábitos que van a ser, ¿no es cierto?, que no lleguemos a tener el dolor. Pero quiero ir, y dada tu especialidad, al tema del concepto del dolor, en cómo nosotros sentimos ese dolor, que no solamente, y ya lo decía, tiene un componente físico de me toco, me duele, sí, y esta es la zona, o la espalda, ¿no es cierto?, yendo a la espalda, que me molesta, sino que también hay otro concepto muy importante que tiene que ver con las emociones y que no tiene que ver con que yo fabrique, bueno, hay algunos que sí lo fabrican, pero que yo me, ¿cómo diría yo?, que invente un dolor. Exacto, ¿te fijas? No, mira, a ver, el modelo biomédico es un modelo que quedó obsoleto para el manejo del dolor físico persistente, no porque sea malo, sino porque es insuficiente. El modelo biomédico implica que solamente mira las causas biológicas, y el modelo que impera del año 77 es el modelo biopsicosocial, o sea, categóricamente participan en tu dolor físico factores biológicos, evidentemente, por eso la consulta médica es fundamental, como factores psicológicos que tienen evidencia y factores sociales, Claudio, también es importante. Por ejemplo, el nivel de satisfacción laboral es un factor que puede aumentar mi intensidad del dolor y la cronificación del dolor. Y no necesariamente generarlo, sino que modularlo, ¿no es cierto?, modularlo, hace hacerlo más grave, hacerlo más persistente. Se suman, ¿no? Se suman, sí. Toda enfermedad, porque el dolor físico persistente hoy día se toma como una enfermedad en sí misma, ¿no? Por lo tanto, existen múltiples factores que explican. Entonces, el análisis unifactorial está obsoleto. Por lo tanto, tiene que ser un equipo interdisciplinario que atienda un paciente con dolor físico persistente, como un paciente con lumbago, hombro doloroso, ¿no? Entonces, el psicólogo, eso es bien importante, es raro que aparezca atendiendo a un paciente con dolor físico, porque estamos ubicados en otra área, que es la clínica, ¿no es cierto?, la salud mental. Pero sí, los factores psicológicos tienen evidencia que participan en el dolor. Antes, durante y después. Eso es bien importante. En el origen, ¿no es cierto?, siempre hay que considerar factores durante la evolución de ese dolor. O sea, mi dolor puede evolucionar negativamente, por decirlo de una manera, solo por factores psicológicos. Claro. Y eso no solamente son factores emocionales, sino que factores cognitivos. Antes, durante y después, por ejemplo, en el tema del durante, en la fase de recuperación del paciente, el que un paciente, por ejemplo, no tenga todas las condiciones para hacer un reposo adecuado. A mí me pasaba, para ir al quinesiólogo, por ejemplo, a rehabilitarse. Y no es que la quinesiología no esté haciendo efecto, sino que las condiciones mentales del paciente, sociales también, del paciente, no colaboran y no contribuyen para que se pueda hacer una buena rehabilitación, por ejemplo. Claro. O sea, tanto durante todo el tratamiento existen una serie de factores ambientales, ¿no es cierto?, físicos, también personales. Y la psicología, como experta en la conducta individual, ha tratado de precisar cuáles son los factores individuales que afectan para aumentar o disminuir esta intensidad en mi dolor y la cronificación. Y tenemos factores cognitivos, que en el fondo, si tú piensas, ¿qué es lo que yo creo de mi enfermedad? Lo que yo pienso del tratamiento, como la percibo, percepción, creencias, ideas, pensamiento, todo eso son factores cognitivos, es fundamental en la evolución de mi recuperación. Y además los factores emocionales, el miedo, la ansiedad, ¿no es cierto?, la angustia que implica estar con un dolor y con una patología que lamentablemente nos está dando buenos resultados a los tratamientos convencionales. Claro. Porque tenemos una mirada muy reduccionista aún y los tratamientos son parciales. Tenemos que generar un tratamiento que yo hablo como de la tríada, ¿no?, médico, kinésica, psicológica. Ha pasado, porque hablamos del durante, pero yéndonos un poquito más atrás y remontando, ¿qué pasa? Y a lo mejor a usted le ha ocurrido que de repente amanece con dolor de espalda y dice, pero, pucha, raro, porque de verdad no he hecho ninguna mala fuerza, no he hecho ningún ejercicio especial, dormí bien, creo. Pero aparece esta molestia y aparece somatizada en la región lumbar o muchas veces en la región cervical también. Oye, tiene un dolor de cuello, pero impresionante. Es la experiencia que tiene usted, tumor profesional, pero también en el centro del dolor. ¿Qué hay detrás de esto o cuáles son las causas que podrían ir desde lo emocional y que se manifiestan? La mayoría de los lumbagos crónicos, es decir, lumbagos que persisten por más de tres meses, tienen causas inespecíficas. Es decir, que la causa médica que a veces se encuentra no condice, no explica el dolor. Exacto. Y hay más de casi el 90%. Sí, 90%. Entonces, imagínate de toda esa cantidad de lumbagos crónicos. Por lo tanto, ahí está presente la psicología, ¿no? En cómo se gestan eventos gatillantes, estresores, por ejemplo, familiares, personales, y gatillan probablemente una respuesta somática en una zona que para mí es más vulnerable por diferentes razones donde yo somatizo, ¿no es cierto?, ese conflicto. Correcto. O sea, yo tramito a través de mi cuerpo, ¿no es cierto?, las emociones enfermando una zona. Por eso es muy importante determinar cuál es la zona dolorosa. No es lo mismo tener la espalda baja, ¿no es cierto?, donde se ubica el lumbago que en un hombro, que en la rodilla. Pero en general, cuando se tramitan mal las emociones y yo me aguanto, yo no digo nada, o yo exploto, no estoy canalizando bien mis emociones, no las estoy expresando adecuadamente, siguen, como dice un autor, la vía subterránea de los órganos y del cuerpo, y se expresan a través del cuerpo por una dolencia. Correcto. Y eso es persistente, entonces se establece una manera habitual de tramitar las emociones. Y en esto, hay un problema más específico relacionado con esto, estoy hablando, por ejemplo, no sé, un problema de duelo, por ejemplo, problema de separación, estrés, mucha ansiedad, angustia, ¿hay alguna emoción en particular que esté más vinculada a un dolor de tipo músculo esquelético? Mira, no hay evidencia, pero la teoría dice que en general el problema, el problema es el tema emocional, ¿no es cierto?, y ahí puede haber rabia, pena, tristeza, producto de un evento que me genera esa emoción. Me explico, una pérdida, un duelo, ¿ok?, o la muerte de un ser querido. Hay una correlación muy interesante que tiene evidencia, que es pérdidas o estrés postraumático, ¿no es cierto?, generan dolores físicos. Eso ya hay una correlación con evidencia científica. Entonces, es tanto el monto de lo emocional, ¿me explico?, de ese evento para mí, que a veces no tengo la capacidad de tramitarlo a través de lo emocional y se tramita a través del cuerpo. Ahora, esto es inconsciente, no es que yo quiera enfermar una parte de mi cuerpo, ¿no? Mira, la neurociencia, Claudio, ha comprobado que la emoción es una energía y como tal tiene un monto y tiene una intensidad. Toda emoción, piensa a diario cuántas emociones sentimos. Y está bien que sintamos muchas emociones. Estamos en un ambiente con mucho estímulo. Entonces, la recomendación es aprender a manejar las emociones, no a suprimirla, no a ser agresivo, sino que a canalizarlas satisfactoriamente y de mejor manera. ¿Cómo canalizó las emociones? Verbalizando las emociones. La manera más constructiva, más saludable de poder expresar o descargar este monto de emoción es a través de la vía verbal. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser asertivos, a decirte que estoy molesta contigo, que me dio rabia una actitud que tuviste. Y no a callarme porque estamos en un país donde uno no dice las cosas directamente. Es un tema, es un tremendo tema lo que estamos hablando. Absolutamente. Porque cuesta. O sea, hay que educar las emociones. Hay un tema cultural también que yo ahí me siento ignorante. También un tema de género, porque las mujeres tenemos mayor prevalencia en las enfermedades musculoesqueléticas, con dolor. Interesante porque el abordaje, entendemos entonces que el abordaje del dolor hoy día es completo, es, yo diría, tiene distintas facetas, requiere de profesionales de distintas áreas. Ya hablamos psicólogos, médicos, médicos de distintas áreas, quinesiólogos, por ejemplo. Quinesiólogos que sean especialistas y psicólogos especialistas en dolor. Claro. Porque ahí tenemos que hacer los psicólogos un mea culpa. Esta es una especialidad nueva, Claudio. O sea, hay un desconocimiento tanto de la persona, inclusive de algunos profesionales. Es una área muy nueva, pero que existe. Por lo tanto, el dolor físico, sobre todo con causa benigna, ¿no es cierto? Y hablamos de dolor crónico no oncológico, músculo esquelético, tiene que ser evaluado por un psicólogo especialista en dolor físico. Sí. Exacto. Y actúan ustedes como equipo multidisciplinar. Sí. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Alejandra. Gracias a ti. Y podríamos, me gustaría, si podemos dar el dato del centro, para que las personas que están interesadas hoy día puedan consultar. Pero muchas gracias por la oportunidad. La página web del centro, www.centrodeldolor.cl www.centrodeldolor.cl Sí. Y ahí, insisto, ya pueden encontrar directamente un equipo multidisciplinario que está manejando esta área y que cada vez tiene más fuerza en los requerimientos que tienen los pacientes. Hoy día, si usted está sufriendo un dolor, tiene algún problema, siga las indicaciones de su doctor, pero lo invito a darle esta mirada al concepto del dolor, ¿no es cierto? Está tomando antiinflamatorio, está yendo al quinesiólogo, y usted está percibiendo que esto no avanza bien, tiene dos obligaciones. Primero, volver al doctor para preguntarle, ¿no es cierto?, si se requiere algo más, profundizar a lo mejor en otros exámenes que permitan abrir un poquito más la mirada al diagnóstico. Pero es muy importante el concepto que hoy día, gracias a Alejandra, hemos puesto acá en el programa. Que hay un concepto, un componente emocional del que usted tiene que darse cuenta que existe y que podría ser el gatillo que está haciendo que no salga de ese problema doloroso. Sáquese ese dolor de buena forma, usted ya aprendió en el programa cómo puede hacerlo. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.